¿Por qué la violencia sexual se convirtió en una estrategia de guerra? Para imponer control sobre los territorios y la población, los militares y policías utilizaban su poder para implantar miedo y cometer crímenes durante el conflicto armado interno. Una de las estrategias de sometimiento fue la violencia sexual, una práctica sistemática y generalizada. Es decir, que la violación fue aprobada desde altos mandos, aun cuando la orden no estaba escrita. La violación fue utilizada con otras formas de violencia, como tortura e intimidación. Las principales víctimas fueron mujeres, adolescentes y niñas indígenas, andinas y quechuhablantes, lo que demuestra en gran medida cómo el racismo, clasismo y discriminación por género se entrelazan y refuerzan las desigualdades. Según el Ministerio de Justicia, más de 5.000 mujeres fueron violadas sexualmente durante el conflicto armado interno. Y la CBR indica que el 83% de los perpetradores pertenecieron a las Fuerzas Armadas. A dos años del segundo juicio oral del caso Manta y a pocos meses de cumplir 200 años de independencia, ¿se puede celebrar un bicentenario sin justicia para las mujeres? Las mujeres mantinas siguen exigiendo que la verdad se sepa por memoria y justicia.